Ya hace un tiempo que viene ocurriendo esto, que se viene desmoronando la barranca nuestra, pero bueno, ahora ha llegado a tal extremo que estamos 3 metros y medio adentro de lo que eran las canchas de beach volley y acá circulan muchos chicos durante el día, los chicos que vienen a entrenamiento de fútbol, los chicos de las escuelas que vienen a educación física y realmente se ha tornado en un sector bastante peligroso porque a la vista está que, bueno, estamos expuestos a más desmoronamientos. Nosotros podemos observar, ¿no? Estamos justamente en este lugar y recalcar esto que decís, ¿no? Es muy peligroso, hay una pendiente muy profunda y lo que vemos es que alrededor todavía queda muy flojo todo este sector, digamos, la parte de cemento y de pasto y de tierra que hay aquí bordeando, digamos, este desmoronamiento. Sí, yo la semana pasada hablé por teléfono con el secretario de las públicas, el ingeniero Raúl Bacharello, y me dijo que, bueno, que sí, que habían observado lo que estaba ocurriendo en la barranca y que, bueno, que iban a tomar cartas en el asunto, pero bueno, estaban estudiando la situación para ver de qué forma se podía llevar a cabo. Nosotros estamos preocupados porque, primero, es fundamental, yo sinteticé un poquitito diciendo que estamos en el mes de junio, pero la temporada de verano se viene en una ráfaga y aquí hay que hacer muchos trabajos y, bueno, y te vuelvo a repetir, acá van a circular muchos chicos en la temporada, no solamente chicos, personas grandes, no nos olvidemos que acá eran los clásicos, los torneos de beach volley que se hacían y hace dos temporadas que no lo podemos hacer porque tuve problemas, no problemas, sino que contradicciones con mis pares de la comisión porque, bueno, se quería armar la cancha normalmente para llevar a cabo esa actividad, pero realmente me opuse por este motivo y, bueno, no me arrepiento de haberlo hecho. Frente a nosotros, del otro lado del arroyo, vemos que continúa esta obra que se está realizando. ¿En algún momento se habló la posibilidad de tratar de hacer algún tipo de modificación de este lado, donde está el Club Racing, para poder principalmente atender a estas cuestiones de seguridad? Sí, el verano pasado estuvimos charlando con el arquitecto Leo Santecluque, nos explicó más o menos cómo podía estar proyectada la obra de este lado, pero, bueno, por ahora no sé cómo se va a llevar a cabo y si miramos para el sector de donde están las piletas, fíjense que también se está desmoronando todo el talud ese que se formó. Quiero suponer que va a quedar más o menos similar a lo que está sobre Labrón, que eso era muy necesario porque se estaba comiendo prácticamente la esquina de la calle Mitre y Brón. Ayer se dio a conocer esto a través de las redes sociales y fue noticia a través del Popular también. Luego de hacerse público este desmoronamiento, ¿recibieron alguna respuesta al municipio? No, no, todavía no, pero yo sé que están preocupados porque, primero y fundamental porque la avenida Abrón del Valle a Colón, mejor dicho, en toda la parte del sector de parques, que tenemos unos parques bárbaros en Olavarría, yo sé que esta parte es el granito que nos está quedando, ¿no es cierto? Y sé que la preocupación esa es embellecer este lugar. En este caso puntual, donde lo que estamos observando es que se necesita una solución urgente porque no puede quedar este pozo en el medio del club, ¿el club puede hacerse cargo económicamente de solucionar esta situación? No, es imposible, es imposible. Nosotros lo único que podemos hacer en este momento y ya lo vamos a hacer es clausurar este sector para que los chicos, ni los chicos, ni ningún visitante pueda venir a esta zona.